Hola, soy Carlos García y aquí en mi gemela, hija única, hago el personaje de Rafa, que no de Eduardo, y aunque compartimos camerino, y nada, que mandar un saludo a toda la gente del foro, o del futuro foro, porque cuando estamos grabando esto todavía no existe, así que espero que la serie ya esté en emisión a esta altura y os esté gustando. Un saludo y nada, nos vemos en Telecinco.